Hola a todos, soy Yolanda Ventura, actriz, y el día de hoy les vengo a traer unos poemas eróticos para el Día de las Madres. Gracias a este programa de Limba Leo Luego Existo, creo que el hecho de que seamos madres no quiere decir que no seamos mujeres con deseos y que tenemos todo el derecho a tener placer. Así que me encanta, es primera vez que leo en voz alta literatura erótica y espero les guste tanto como a mí porque me encanta. Entonces, reitero, son textos de Griselda Álvarez y el primero se llama Eros. Hoy, descalza hasta el cuello, sin estorbo, Eros me da el porqué de su existencia, porque saber amar es arte y ciencia muy lejos de cualquier extraño morbo. En un éxtasis real de sorbo en sorbo, que paladea fiel nuestra conciencia y no a todos alcanza su presencia, esta magia sutil en que me absorbo. No se puede vivir sin erotismo, viene del más allá como mandato. Mueve células, raro mecanismo que se transforma en goce de inmediato, un artilugio fértil de sí mismo, porque es en contra natura el celibato. El siguiente, que me fascina, creo que es mi favorito, se llama ¿Por qué tú? Eros me dio la voz de estos sonetos. El griego Dios que ha sostenido al mundo. No hubiera humanidad si el Dios profundo no tuviera mil trampas y amuletos. Todos hemos caído en sus secretos y en parejas. Tal vez en un segundo hemos sentido el toque tremebundo que nos sacude el sexo en sus decretos. Y no sabemos qué nos convulsiona, qué incógnita nos mueve hasta los huesos, qué elección nos impulsa y no cuestiona que fueras tú, ni aquellos, no esos, únicamente tú, no otra persona, para que disfrutaras mis excesos. Me encanta. Desde entonces. ¡Qué inolvidable noche de aquel día! Desde entonces me siento liberada, por tu luz para siempre iluminada y arropada en tu sombra y alegría. Yo sola sé cómo eres, un guía que me llegó esa noche atormentada. Desde entonces te sirvo de morada y eres huésped eterno en mi crujía. Cómo corre la luz en caña hueca, corre por mis espaldas calofrío, porque tu carne con la mía se trueca y tu ansiedad se funde en mi vacío, como si fuera yo una tierra seca, como si fueras tú, mi primer río. El siguiente se llama Encuentro. Yo no sé si perdonas mis defectos por este tan intenso parecido, pájaros que calientan solo un nido, amarrados en todos los aspectos. Siempre nuestros encuentros son perfectos. Sé gritar con tu grito estremecido, la una para el otro en un tejido, mañana que se anuda sin proyectos. Y todo sale bien. Repito, encuentro, madre casualidad, una en millones, dardo que al disparar se da en el centro, en el centro de lo que te propones, virtud consolidada desde adentro que lo demás son imaginaciones. El siguiente se llama Casa de Sol. Esta isla de sol, esta es mi casa. Aquí comparto la verdad del trigo, porque en verdad es el amor amigo que alimenta mejor mientras abraza. Estoy bien si es que ardiendo como brasa, hallo en contrasentido paz contigo y teniendo calor busco tu abrigo, brazo de fuego que mi sien repasa. Casa de sol, nirvana del sentido, planta que crece sin querer cosecha. Yo soy la habitación donde has vivido, el tiempo corto que no tiene fecha, donde el cuerpo se duerme poseído y el alma se levanta satisfecha. En primavera. Lleno de árbol, de flor, de primavera, ebrio de aromas y de clorofila, llegas hasta mi tierra que destila húmedos besos que tu afán numera. Soy alfombra de hierba que te espera, naturaleza cálida y tranquila, mientras la abeja su aguijón afila y de polen la rosa se abre entera. Duerme sobre mí. Yo soy la cama donde descansa tu vigilia fuerte, la mitad de tu cuerpo que más te ama. Y el último, que también me fascina, se llama Te conozco vestido. Y dice así. No me canso de verte. Te pareces bastante a Poseidón, ya que desnudo, descubro tus músculos, el nudo y adentro de ese nudo tú me creces. Hueles a mar, a sal y solo a veces cuando firme de amor mi cuerpo anudo, de ti un olor a sándalo sacudo, con el que sabio toda me enfoques. Por la espalda se observan dos hoyuelos que siembran gracias en contrasentido. Atlético Señor, donde gemelos tus dones me perturban el sentido, pues desde la cabeza hasta los suelos yo te sé de memoria aunque vestido. Muchas gracias por esta oportunidad, espero que les haya gustado. Esto está tomado del libro Erótica de Griselda Álvarez y agradezco muchísimo al programa de cultura de Limba por darme esta oportunidad de llegar con ustedes a través de la lectura que es una de las cosas que más, 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 más amo y muchas, muchas felicidades a todas las mamás. Felicidades y no se olviden, somos mamás pero somos mujeres. Feliz día. Gobierno de México